hola 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 chiqui mire hola 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 a ver si puedo ver porque es que no ahora mismo nada más que veo espera bien se me ve bien voy a ponerme los uy además se me ve una cara rarísima no sé qué tal pues espérate porque no sé porque salió un colo de cara tan raro bueno no sé supongo que será la luz pero bueno sí se ve con poca luz ¿no? la verdad sí pero no sé estoy aquí intentando a ver pero te has puesto la lámpara o tienes todo cerrado no sé pero ahí hay como un destello rarísimo ¿no? vamos espérate no tengo la lámpara a ver si le has puesto algún filtro o algo sin querer ¿no? pues es que no lo sé porque como muchas veces yo todavía nunca he hecho ningún bueno Ana dice hola bueno se me ve es que no sé lo que veo a ver solo mensaje ah bueno bueno a ver bueno espérate voy a abrir un poco ahí hola Ana bueno un poco más de luz si hay ¿no? bueno claro yo que ve desde a ver estoy intentando verlo desde el otro desde el móvil pero sí es verdad sí se ve regular pero bueno voy a encender esto yo creo yo creo yo creo no pero ¿sabes por qué se ve así también? ¿por qué? cuando tú pulsas sí y se van se van las letras de la gente que escribe sí se ve más claro ah vale cuando pulsa en la parte en la parte de abajo cuando pulsa mira me he puesto un súper foco ¿eh? bien eso es súper profesional ¿no? bueno pues nada que mira que bien que nos encontramos aquí de sábado un sabadito aquí esa muy bien súper bien y nada cortaremos antes de antes de una hora para que se guarde ah sí vale vale bueno tú lo guardas ¿no? ya después hola Májer sí bueno no sé tú también podrás guardarlo una de mis alumnas Sara hola Sara hola Sara ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bueno pues vamos a a ver bueno empieza tú si quieres Fabi que tú tienes más experiencias me presento o esperamos un poquito a que se conecte con los directos sí ya ves el segundo que hago bueno pues ya tienes más experiencia que yo que yo vengo hasta con el cafelito ¿eh? vale bueno me presento para los que no me conozcan eh hablamos en Andaluya directamente ¿no? claro que sí mi alma no eso es de Sevilla yo soy malagueña me llamo Fabi mi página es profe de FLELE porque FLELE significa francés lengua extranjera y español lengua extranjera profesor de francés y de español online y examinador de DELE bueno online ahora porque antes he dado he trabajado en diferentes escuelas de español y diferentes academias de forma presencial ahora vivo en el sur de España pero eh he vivido en en Francia y en Holanda también entonces en total pues diez años de de experiencia enseñando estas dos lenguas y ahora pues intentando abrirme hueco en el mundo online ¿no? intentando a ver qué pasa bueno como todos ¿no? como está la cosa tan difícil pues tiene que ser hay que hacer hay que hacer de hay que hacer de todo totalmente hay que hacer de todo de todo en la vida y nada pues ahora vivo en Almería hasta no sé cuándo y a ver qué pasa en el futuro ¿quién sabe? tira muy bien seguro ¿y tú? pues bueno yo pues me llamo Mavi muchos no sé ya si me conocéis que me habréis visto pues en mis super vídeos de Visaos eh yo soy profesora de español online tengo que decir que online porque bueno mi trabajo principal es principalmente es organizar viajes lingüísticos para estudiantes que quieran aprender o practicar el español y quieran hacerlo pues aquí en España en Málaga especialmente que es donde yo estoy ubicada y bueno pues pues ahora como los viajes están todos pausados pues estoy haciendo todo pues online que digamos que es la única salvavida ¿no? que el salvavidas que ahora se puede se puede usar pero pero esperando que todo se active que el turismo se active y que podamos pues empezar otra vez a viajar organizar viajes bueno eso en general y luego pues con la cuenta de Visaos Spanish pues la verdad que me lo paso muy bien también haciendo mis vídeos y mis cositas que con expresiones modismo eso también es muy bastante divertido y hoy bueno ¿de qué vamos a hablar hoy Fabi? hola Gocha Fabi es el mejor profe del mundo gracias pues hoy vamos a hablar de 10 expresiones andaluzas y vamos a hablar en andalú claro que sí claro que aro aro aquí en Almería aquí en Almería no se dice aro se dice caro 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 que sí hola Carla aro 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 ara aro ara sí bueno yo tenía una pregunta de de tu trabajo de este de viajes lingüísticos y todo eso tu público quien ¿cuál es tu público? bueno mis públicos ahora mismo trabajo mucho con con Austria y con muchos estudiantes de pues adolescentes ¿no? de edades entre 16 y 18 y 19 años y ese es el público que realmente quiere viajar ¿no? y luego bueno sus profesores ¿no? que son los que lo acompañan y los que organizan el viaje conmigo entonces bueno ese es el público con el que más me dirijo yo ¿no? edades adolescentes de Alemania ¿no? de Alemania también y algunos también de Inglaterra también de Italia pero principalmente Austria es el el destino más se ve que son los que más les gusta el español niños niños entonces son son como viajes de estudios ¿no? o algo así sí aunque es más son viajes de estudios pero son más lingüísticos ¿no? que tienen una semana para poder los que estudian francés se van a Francia y los que estudian español vienen a España entonces bueno pues eligen destino principalmente Málaga el destino favorito y principal porque es desde el sitio que es más fácil moverte si quieres ir a Sevilla o quieres ir a Granada o tienen mucha más facilidad a la hora de moverte ¿no? desde Málaga ¿no? un acceso más más fácil y eso aparte del aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto de Málaga sí, sí, sí totalmente pero bueno muy bien bueno si alguien también quiere preguntar algo que lo pueda hacer ahora sí que vamos vamos contestando a los que vayan escribiendo algo y si no pues al final hacemos una rondita de preguntas también ¿no? sí sí bueno Fabi vamos a empezar ¿no? ¿empiezo yo? vale bueno voy a decir una expresión que se dice aquí se dice bastante aquí en Almería y lo voy a la voy a la voy a escribir tal cual en andaluz ¿vale? a ver sería a ver espera que tengo el teclado activado a ver cómo va ajá ahora sí ahí lo suelto primera primera expresión ir ir follaico vivo ir follaico vivo significa ir muy rápido ir con prisa ir con prisas un ejemplo de frase pues Pepe va follaico vivo acaba de pasar corriendo delante de mi casa entonces cuando tienes mucha prisa y tú y voy follaico vivo con ese diminutivo de ico que se usa mucho ico ica se usa mucho en 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 la zona de Almería un poco Granada y también Murcia para los diminutivos usamos más ico que ito entonces un café café elico 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 en Málaga no usamos tanto los ico aquí cortamos mucho las palabras pero no no usamos elico tanto no elito más sí sí bueno un café tú vas a tener que escribir las mías porque yo estoy con con el ipad o no sé lo mismo puedo escribirla pero la siguiente venga mejor dime cuál es tener mala follar tener mala follar tener mala follar bueno aquí cuando decimos que alguien tiene mala follar es porque es una persona seria no se ha publicado ¿no? perdón ¿no? a ver tener mala perdón es que me corrige me corrige aquí dice que puede ser un comentario denunciado etcétera etcétera de todas formas se repite el mismo ¿no? ajá vale perdona sigue voy a intentar vale pues tener mala follar lo decimos cuando por ejemplo una persona pues es seria tiene apariencia de amargada ¿no? como decimos que antipática por ejemplo vas a comprar a un supermercado y la dependienta pues tú le le pones una sonrisa y la dependienta te pone mala cara o te contesta con una respuesta pues no muy simpática no muy amable le dice gracias y no te responde pues normalmente ese tipo de personas le decimos que que tienen mala follar ¿no? ahí está si hay más opciones si hay más opciones pues si alguien conoce que se use en otro sentido pues siempre lo pueden lo pueden decir claro ¿y de qué tierra es la mala follar? pues no sé en Málaga se usa mucho pero no creo que sea de Málaga bueno dicen que la tierra de la mala follar es Granada bueno totalmente siempre se dice que la gente de Granada tiene mala follar pero yo no me creo mucho esas cosas porque en Granada pues conozco gente y bueno no supongo que será algo generalizado ¿no? pero pero no creo mucho en ese tipo de cosas ¿no? no sé yo sigo con unos brillos rarísimos no sé si en mi iPad pero bueno si se ve bien si se me ve bien se ve se ve bien pues ya está si ¿alguien sabe algún algún sinónimo de tener mala follar? ahora es cuando pasa la mata esa la mata esa del desierto del tener mala follar tener mala uva ¿no? por ejemplo mala uva mala hostia mala hostia sí relacionado con una fruta no sé no sé sí mala uva tener mala uva in the tree me ha escrito Mavi cómo funciona hacer una clase linda contigo si quieres me mandas un privado luego nos escribimos un privado ¿vale? tener mala leche ¿no? también tener mala leche mala uva sí 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 totalmente y es que hay gente así de verdad totalmente sí a ver voy ya por mi segunda expresión venga te toca te toca ir a Anca la abuela ir a a ver Anca la abuela en una palabra ir Anca la abuela Javi ¿a dónde vas? voy a Anca la abuela voy a Anca la abuela a comer lentejas entonces Anca Anca sería como a casa de a casa de mi abuela pues Anca mi abuela o Anca Mavi voy a Anca Mavi aquí estoy yo ven acá para acá ven acá para acá se dice se dice también en Málaga ¿no? Anca voy a Anca la abuela sí sí sería un un equivalente al al francés cuando decimos Che Che es que debería existir ¿verdad? debería existir Anca Anca bueno quién sabe con los cambios que hay con cocreta crocreta a lo mejor vete a saber si en el futuro se puede patentar como algo sí sí tiempo al tiempo vamos a vamos a hacer una petición que firme la gente puede funcionar no puede funcionar bueno paso yo a la siguiente ¿vale? venga no ni na no ni na no ni na no ni ni na no ni na pues nosotros muy fácil lo usamos la verdad que lo usamos principalmente cuando decimos que estamos de acuerdo con algo que nos están contando nos están diciendo te están contando incluso un chisme también una palabra que usamos mucho algo te están contando una historia y estás de acuerdo y dices no ni na además es importante darle el tono darle el tonillo no ni na no ni na no ni na estar de acuerdo pero no sé si alguien conoce alguna expresión parecida que usamos cuando estamos de acuerdo con algo ¿no? aquí se dice bastante llave llave también o anda anda que no anda que no bueno aquí también aquí también se dice lo que pasa que es verdad que yo personalmente no soy muy no soy muy de usar ese tipo de pero a lo mejor dice aro ave imagínate claro ¿sabes? aro ave eso se lo dices tú a un niño que viene a estudiar español y se queda con la cara partida la cara partida aquí no pueden salir no frases la cara partida a ver yo no yo a ver no yo piter a ver a ver ¿qué quiere? ¿qué dice? es curioso ¿no? lo de no ni na no ni na porque no ni nada no ni na no ni nada ah Fabian mi amigo Fabian otro Fabian qué bonito nombre Fabian es un profesor de español que también es austriaco y es súper profesor súper motivado también con el con el español y es de vamos de los que de los que más viajan a España cuando puede muy bien y además muy buen amigo también sí ¿seguro que está motivado? sí totalmente no ni na no ni na no ni na sí bueno te toca Fabi venga a ver Ancalabuela enmayado estar enmayado voy a escribirle en andaluz también estar enmayado ahí estar enmayado por ejemplo estoy enmayado no como na desde ayer entonces eso significa tener mucha hambre tener mucha hambre realmente viene de desmayado desmayado pero nos comemos la de y enmayado estoy enmayado se dice en Málaga también ¿no? sí 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 totalmente lo usamos también estoy estoy enmayado 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 y si luego quieres darle puntito almeriense pues en mayaico en mayaico estoy en mayaico en mayaica tener muchísima hambre como que uh vas a perder el conocimiento ¿no? del hambre que tiene muy bien yo paso con la de esta esta me encanta esta esta ya he hecho muchos vídeos con con esta frase con esta expresión que además está chulísima es ven acá para acá ven acá para acá y esa de verdad que que me encanta seguramente ya muchos estudiantes si la 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 conocen supongo ven acá para acá quiere decir ven aquí por favor o ven aquí ¿no? donde estoy entonces muchas veces se usa para llamar a alguien María ven acá para acá María ven aquí y suena así muy muy temperamental porque ayer justamente fíjate Fabi que en una de las clases me dijeron bueno en muchas de las clases me dijeron los alumnos que los españoles especialmente los andaluces somos muy temperamentales y yo creo que justamente es también por nuestra forma de de el tono que le damos a las cosas ¿no? ven acá para acá suena parece que estamos enfadados que estamos peleados y es que realmente somos muy efusivos a la hora de 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 expresarnos ¿no? no siempre yo tengo muchas veces que explicarle a los alumnos cuando están aquí que viven con familias españolas les digo que las familias no están enfadadas o peleadas o están soltándole no, no, no es que me grita digo no, no te grita es que a lo mejor le está diciendo niña come más como come más lo entienden como como que claro lo entiendo porque es una forma muy efusiva hablamos muy fuerte un día hablaremos de los estereotipos y de los gestos también de los gestos que somos muy de gestos sí, también muy exagerados yo me estoy imaginando a tus alumnos ¿no? en casa de la típica malagueña ama de casa ¿no? sí que está todo el día en la cocina por ejemplo y que eso que dicen cosas como come más toma ¿quiere otro plato? imagínate como que el niño este niño no come nada este niño no come nada pues me lo estoy imaginando en el primer contacto los dos besos que le van a dar así de esos besos sonoros yo he visto algunos niños con cara de de Pokémon y hacer así después y con una cara de asco como que y claro le tienes que explicar no es que aquí se hace así pero bueno ya un día hablamos de los estereotipos y ese tipo de cosas que de verdad que son súper divertidos yo he tenido experiencias muy buenas muy buenas bueno te toca lo comparamos con los extranjeros ¿no? lo que les choca sí hay mucho porque ellos te pondrían la mano así directamente sí 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 hay mucho mucho a ver expresión número 4 ya vamos bien ya vamos vamos nos cunde nos cunde ser un cieso ser un cieso manío esa me encanta ser un cieso manío fíjate que ahora instagram ni siquiera me corrige ni me advierte ni nada porque no tiene ni idea de lo que es ser un cieso manío ser un cieso manío ser un cieso manío también decimos eso no tiene sangre en las venas sí entonces un cieso es un culo un culo y manío pues como la fruta manía ¿no? que está ya arrugada ahí un culo manío un cieso manío ser un cieso vaya cieso ¿no? y muchas veces se acompaña con con hijo con hijo hijo que cieso eres que cieso eres anda niña aquí en Málaga también usamos mucho el hijo y el niño niño hijo que cieso eres hijo también sí muy bien es una gracia esta expresión lo de vaya cieso un ejemplo pues si yo te pregunto Mavi te pregunto ¿qué tal qué tal la cita qué tal tu cita con Paco y tú dices que cieso manío no habla nada no le gusta nada no tiene hobby vamos un aburrido un aburrimiento de tío un cieso manío que te aburriste la cita ¿no? sí sí me aburrí muchísimo me aburrí muchísimo yo con ese no salgo más con ese no salgo más vamos vaya cieso vaya cieso vaya tío más cieso no o el típico que va a una fiesta ¿no? que va a una fiesta está ahí con su vaso así sin hablar con nadie sin decir nada ¿no? a lo mejor a lo mejor está cortado ¿no? está tímido ¿no? y entonces a lo mejor se puede se puede muchos tímidos son si eso también sí también y es que ni baila ni nada ¿quiere bailar? no es que a mí no me gusta bailar ¿quiere tomar algo? no es que no yo no bebo he bebido agua en mi casa yo ya he bebido agua en mi casa es que me bebí un vasito de leche caliente antes de salir antes de venir antes de venir sí he cenado por si acaso también totalmente bueno y esto es cuando se termina ¿no? oye vámonos ya vámonos ya vámonos ya ¿no? pues bueno yo voy a la de vaya chumina tío vaya chumina vaya chumina lo del tío lo del tío es que lo tengo que meter vaya chumina vaya chumina ahí va vaya chumina vaya chumina bueno vaya chumina lo usamos cuando queremos decir que algo es una tontería es una tontería vaya tontería como cuando le dice alguien se enfada por algo que no tiene importancia que no tiene importancia o es una tontería pues le dice ay te ha enfadado por esa chumina vaya chumina pues si es una chumina es que es una tontería no tiene importancia no es algo trascendental no tiene importancia ninguna lo usamos lo usamos mucho lo de vaya chumina o cuando algo nos parece muy tonto alguien hace algo y y te parece absurdo tonto dice y ese vaya chumina o también vaya chumina de película sí porque es una película mala o chumina de canción también vaya chumina de canción con unas letras absurdas que no dicen nada también muy bien ojuz que chumina el ojuz el ojuz también ese sí que es andaluz el ojuz interjección para bueno para cualquier tipo de exclamación madre mía ojuz 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 ahí lo escribo ojuz vale aquí tengo yo mi última estar topetado me encanta esa ese tío está topetado bueno aquí tenemos dos significados dos significados el primer significado cuando alguien está así como muy musculoso muy fuerte decimos que está petado está como muy apretado así pues por ejemplo dice mira Pepe Pepe está topetado porque se pasa todo el día en el gimnasio está topetado y el segundo el segundo significado significa muy lleno un lugar un lugar que está muy lleno como por ejemplo pues ayer Mavi y yo fuimos a un bar y no pudimos entrar porque estaba topetado estaba completamente lleno aforo completo así es y nos quedamos fuera vaya vaya plan vaya plan vaya vaya si eso los dos vaya chumina no sé para qué fuimos vaya chumina la idea de ir fue una chumina fue una chumina de idea fue una chumina fue una chumina sí bueno a mí me toca estar totieso estoy totiesa tío este mes estar totieso no voy a poder no vamos a poder irnos de conciertos por ahí estoy totiesa estar totieso y eso qué significa pues significa que no tengo ni un duro que no tengo dinero estoy sin blanca no tengo dinero estoy totiesa fatal económicamente fatal económicamente se hace así oye cuando te llaman tus amigas oye vamos al cine que va tía que bello al cine con lo caro que cuesta y yo estoy totiesa no puede ir al cine no tener dinero exactamente no tener dinero mira solo llevamos media horita así que yo creo que voy a decir un par de ellas más venga un par de ellas más y así que nos de tiempo que lo puedas grabar y ya haremos mira tot pana tot pana tot pana fuimos a ese bar no pudimos entrar nos quedamos en la puerta al final nos fuimos a casa tot pana pues significa que mi esfuerzo no ha tenido ningún resultado que no ha valido la pena no ha tenido nada ningún resultado ¿no? tot pana ¿otro ejemplo tienes tú de tot pana? es que realmente yo también lo uso para cuando haces algo con mucho con mucho ímpetu con mucho esfuerzo que le pones todo el cariño y toda la energía y de pronto pues el resultado es inefacto es malo no sirve para nada y dices mira tot pana tot pana o vas a un sitio te tiras ahí pues si vas en coche tres horas conduciendo cuando llegas allí te encuentras el sitio cerrado y dices tú madre mía tres horas en coche vengo aquí ahora está todo cerrado tot pana he venido aquí tot pana o estudiar mucho para un examen y suspender el examen suspender no contestar a ninguna pregunta y dices uff sería como todo el esfuerzo que he hecho no ha tenido resultado pues no es más corto decir tot pana tot pana tot pana ese me encanta también ese también lo uso otro Fabio Fabian aquí está aquí abundan los Fabio los Fabian bueno es que Fabio Fabiano Fabio Fabiano bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta también pues genial voy a ver quién está viendo uy esta está decayendo Mavi Solano quién es esa vaya quién es esa menuda personaje esa tiene más mala folla esa sí que tiene mala es que tiene mala folla es una siesa es una siesa es una siesa siempre folla y cabiva para todos lados una siesa está en maya también siempre y nada más que dices chumina todo lo que dice los vídeos que hace chumina nada más que dices chumina no nina ¿qué tienes tú de ahí extra? pues la verdad que esto tendría que improvisar a mí me gusta improvisar me gusta improvisar era jartura ¿no? ¿te acuerdas? que jartura que jartible 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 que jartura vamos a vamos a hablar de los derivados ¿no? jartura jartible que jartible venga la diferencia entre jartura y jartible pues jartura jartura yo diría que cuando algo te parece súper cuando ya estás muy cansado ¿no? de algo que pecha ¿no? que también que pecha que cansancio que cuando estás por ejemplo haciendo muchas cosas ya estás cansado y ya dices bueno Dios mío que jartura o estás con una tarea complicada ¿no? como estás de estudiar que jartura de estudiar o que jartura de limpiar ¿no? claro viene de harto de la palabra harto con h pero nosotros la aspiramos completamente y que jartura y jartible jartible es cuando te refieres más a la persona que una persona que es agotadora adjetivo eres muy jartible eres muy jartible eres agotadora eres un coñazo también mira ahí tenés otra un coñazo alguien muy pesado alguien muy pesado muy insistente muy pesado y que es aburrido también sí que jartible de ti jartura lo de pechá pechá es que yo he escuchado pechá y pechá yo pechá nunca pechá sí pero pechá no no una pechá pechá ¿qué significa una pechá de algo? pues hablamos de cantidad ¿no? de mucho ¿no? de algo que qué pechá de comer me he pegado hoy frase difícil ¿eh? he comido un montón me estoy hinchando a hablar andaluz yo normalmente tengo que decir que hablo muy poco andaluz porque estoy acostumbrada a hablar con estudiantes extranjeros entonces te acostumbras a pronunciar pero cuando estás con los tuyos ahí te sueltas ¿no? y ahí qué pechá de comer me he pegado ¿no? qué pechá de comer me he pegado ¿no? se me cambia el chip ¿no? cuando ya doy clase vocalizo termino las palabras pronuncio la S sí, sí además muchas veces cuando llegas a la casa parece que está uno tonto porque hablas muchas veces tienes el chip todavía del estudiante ¿no? que a mí me han tenido que decir Mavi que soy yo que no soy un estudiante y yo me perdona si yo todavía oye te gustaría poner y tú ¿qué hablas? pareces tonta es así no pasa qué chumina qué chumina qué chumina está hablando ¿cómo hablas? sí, pareces tontita es así y había otra otra expresión de Málaga ¿no? que decías para decir que algo es muy guay muy chulo muy chulo genial fantástico que se parece a una fruta a perita tanto perita tío tanto perita también usan mucho estato guapo estato guapo tío estato perita sí, pero guapo también se dice en la resta de España pero perita por ejemplo perita no se dice en Almería por ejemplo nadie dice que perita si tiene una pera pequeña en la mano se dice mira que perita pero ya está es verdad pero sí se usa mucho aquí así a ver bueno ¿alguien quiere preguntar algo? gente está de Cafelito otros de Cenita hola Adriana tenemos a Goja Adriana a ver se me ocurre a mí una también eh 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 o no eh o no eh o no eh 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 o no eh eh así que como para pedir la afirmación de la otra persona supongo que a ti que si has visto a Melanie que te está viendo ha visto a Melanie y te está viendo ah no la he visto a ver no aquí no está no se ha aburrido una amiga una amiga de la familia francesa es normal la gente se conecta al principio después baja luego viene nuevo así es normal y bueno como luego va a estar grabado pues lo podrán ver si a alguien le interesa claro así es entonces hacemos una recopilación de de todas las expresiones que hemos dicho venga antes antes de terminar vale la primera era ir ir follaico vivo que significa ir muy rápido ir con prisas la tuya tener mala folla que es eso es ser una persona muy seria con poca gracia antipática poco arte muy sosa la segunda mía era ir anca la abuela pues ir a casa de la abuela o a casa de alguien ir anca anca maría anca mavi no ni nada que es que estar de acuerdo con algo que te están diciendo estar de acuerdo con alguien que te está contando algo y dices tú ah sí estoy de acuerdo no ni nada pero hay que darle el tono el tono es importante no ni nada no ni nada y con la ceja también no ni nada no ni nada no ni nada y con la cabeza también no ni nada yo tengo estar enmayado estar enmayado es como tener muchísima hambre tener mucha hambre ven acá para acá que quiere decir ven aquí que no no es aunque lo usemos con ese ese tono de ven acá para acá que no estamos enfadados que es que tenemos esa energía ahora de decir las cosas los andaluces ven acá para acá María ven acá para acá y María viene porque lo entiende perfectamente lo que quiere decir ahora eso sí si se lo digo al gato ya mi gato no hace caso bueno todo se trabaja como que todo se trabaja todo se trabaja tampoco pero vamos con una chucha es seguro acostumbrarlo con una chucha es seguro y bueno de hecho dice ven aquí para aquí ven acá para acá es redundante porque ven acá ya es eso es como lo de baja para abajo baja para abajo sube para arriba sube para arriba a comer sube para arriba bueno yo eso en mi casa no podía decirlo porque mi abuelo me mataba mi abuelo era de muy buen hablar y eso de baja para abajo baja para abajo que va baja para arriba o sea como que no eso no no se puede usar eso pero bueno tenía su gracia eso tú no tú tú yo sí ser un sieso manío ser un sieso manío una persona con muy poca gracia muy aburrido alguien que no tiene sangre que no tiene sangre que no te da no tiene personalidad tampoco es como sí sí una persona aburrida sí vaya chumina vaya tontería vaya chumina que lo usamos cuando algo nos parece tonto absurdo estúpido no qué tontería no vaya chumina una chumina no diga chumina este nada más que dice chumina solo dice chumina cosas sin sentido tontería estar topetado pues estar muy lleno algún lugar que está muy lleno o alguien que está muy fuerte muy fuerte con muchos músculos que no caben por la puerta prácticamente y que hemos dicho también hemos dicho topaná 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 sí también algo que un esfuerzo mucho esfuerzo para poco resultado para nada es tanto tieso es que no tienes un duro no tienes dinero y este mes estoy totieso no tengo dinero y nada más habíamos dicho jartible jartible jartura que te cansa mucho que te harta jartura pues sí estoy harto estoy hasta las narices y qué más y ya está y ya está creo que hasta ahí era nuestra lista de expresiones y si alguien tiene una petición para nuestro próximo directo pues que te lo diga a ti también sugerencias lo que podéis hacer es comentar en el vídeo que dejaremos si queréis si tenéis alguna sugerencia de próximo directo con Mavi dejar un comentario no olvidéis de darle a like de compartir y de guardar también el vídeo ¿verdad Mavi? totalmente así es así es no ni nada no ni nada pues sí pues Fabi muchas gracias sí muchas gracias por este este ratito tan agradable que nosotros dos nos divertimos mucho y lo pasamos bien y repetiremos si quieren repetimos de aquí a una semana o dos sí lo que quieran que si nos pueden proponer que si quieren que hablemos de estereotipos que no sé de cualquier cosa de vocabulario de no sé bueno lo que se ocurra pues aquí estamos para para compartirlo para ayudaros y que aprendáis muy bien bueno pues bueno chicos muchas gracias a los que habéis conectado muchas gracias por todo gracias a ti Fabi por haber contado conmigo también a ti también por participar y nos vemos por aquí pronto muy bien pues venga un besito a todas y gracias chao chao hasta luego a ver cómo desconecto esto hoy vamos a aprender muchas cosas bueno sí a ver me doy aquí a la cruz y ya está muy bien hasta luego chao chao